A estas alturas para nadie ya es noticia lo que está ocurriendo en Francia desde hace varias semanas donde miles de personas se han lanzado a las calles para reprobar un plan que entre otras cosas aumenta la edad de jubilación a los 64 años. Lo que está ocurriendo en Francia no es más que la muestra de una tendencia, solamente basta ver la media de las jubilaciones en Europa y también los planes que existen en algunos de estos países para aumentarlas de aquí al año 2033. Nuestro propio país, ejemplo de la nueva moda de trabajar hasta más viejos. En España tenemos una de las edades de jubilación más altas de la región, pero eso habría que decírselo al representante de UGT que fue a Francia a mostrar su solidaridad, pero poco lloró cuando el aumento vino a nivel local. En España la edad de jubilación se encuentra en los 66 años y dos meses, para el 2027 se va a redondear a los 67 años. En varios países de Europa se tiene planificado que la edad de aumento incluso hasta los 68 años, en un periodo de no más de 10 años. Pero ¿quiénes son los que marcan esta tendencia? Para eso, vamos con nuestra cápsula histórica denominada... El riesgo de que la gente viva más. En 2012, el Fondo Monetario Internacional, dirigido en aquel entonces por Christine Lagarde, sugirió, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Más o menos para aquellas fechas, el consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional, Sabiñals, lo llamaba riesgo de longevidad. Así expresó su preocupación. Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento, que ya es enorme para los gobiernos, las empresas, aseguradores y particulares, aumentaría un 50%. En España ya estábamos adelantados. La reforma del sistema de pensiones, que contempla elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, en un periodo de 15 años, fue impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada en el Congreso. ¡Esa es la patria de los socialistas! Y vamos, que tengo que hacer honor al país de donde vengo, Panamá. Ese paraíso tropical donde la oligarquía local suelta perlas como esta. Entonces queremos seguir manteniendo un sistema donde la gente se pueda jubilar a los 57 años, cuando todavía están bien. Entonces en Panamá nosotros somos unos barracos. Yo tengo 69 y trabajo todos los días. Y trabajo 14 horas al día. El día que deje de trabajar me muero. Y muy fácil se sumaron todos a esa sugerencia del FMI. Porque recordemos que para salvar el sistema, los sacrificios siempre los tienen que hacer los trabajadores. Si no me creen, basta ver por dónde pasan las soluciones de algunos expertos consultados por reputados medios de comunicación. La fórmula se resume en trabajar más y después retirarse, cobrando una miseria para malvivir los últimos años que te quedan. Y ahí hay otra clave. No se trata solo de a qué edad nos vamos a jubilar, sino también de con cuánto nos vamos a jubilar. Esa cifra tiene que ver con cuánto se ganan estos días. Sobre todo, cuánto ganan aquellos que empiezan en el mercado laboral, los jóvenes. Factores como la desindustrialización y el enfoque en una economía de servicios han tenido consecuencias muy graves. Por ejemplo, la precariedad laboral. Según un informe elaborado por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante en 2021, la incidencia en los jóvenes de la precariedad asalariada era del 75%. Además, según otro estudio, en 2019 los jóvenes españoles cobraban menos que el 1980. Está el problema en cobrar salarios basura, pero peor aún está también en no cobrar absolutamente nada. El paro juvenil en España se sitúo a cierre de febrero de este año en el 29,3%, el segundo más elevado de la OCDE, solo por detrás de Grecia, donde se sitúa en el 29,7%. Si actualmente la media de las pensiones se sitúa en 1.372,98 euros, el panorama futuro no pinta bien. Todas estas cifras se van a traducir en el futuro en jubilaciones precarias, pero también tomando en cuenta la forma en que funciona el sistema actualmente en la sostenibilidad del mismo. El problema tiene muchas patas. Otra de ellas son los problemas como la baja natalidad. Se calcula que en 2050 habrá menos de dos personas en edad laboral por cada persona mayor dependiente. Y no hay sorpresa, porque en apenas cinco años la natalidad ha decaído un 20% en España. Cifras más, cifras menos, el resumen es el de siempre. Los trabajadores pagan los platos rotos. Esta vez la consecuencia es trabajar más, borrar no miserias, para llegar a viejo, jubilarte y seguir cobrándolas. ¡Suscríbete al canal!